Sarita Sosa y su madre Sara Salazar buscan quedarse con toda la herencia de José José y niegan que Anel Noreña sea la heredera universal. Ella la destroza con pruebas en Televisa. La pelea por la herencia del fallecido José José continúa, pese a que los hijos de Anel Noreña con el intérprete José Joel y Marisol Sosa anunciaron en abril que su madre era la heredera universal. Sara Salazar y su hija menor Sarita Sosa buscan administrar completamente el testamento y quedarse con todas las regalías. Mientras Anel de 76 años y sus hijos celebraban que fue nombrada heredera universal del príncipe de la canción, la viuda del cantante y su hija menor lanzaban un golpe bajo, pues trascendió que presentaron un documento en la corte de Miami donde refutaban esto. En el documento, Sarita y su madre sostuvieron que ellas eran las únicas herederas y pidieron al juez que nombre a Sara Salazar como la administradora de la herencia del mexicano, fallecido en septiembre del 2019. ¿Qué es parte de la herencia? Entre los bienes listados está la casa de Florida de José José donde pasó sus últimos días y la cual tiene un costo de casi 400 mil dólares. Según la solicitud enviada al juez, Sara Salazar también quedaría a cargo de las regalías de la compañía discográfica Sony, así como los recursos de la compañía de José José In, de la cual se desconoce el valor económico. Tras esta polémica, Anel Noreña respondió al contraataque legal que hicieron Sara Sosa y su madre Sara Salazar ante un juez en Miami con la finalidad de administrar la herencia de José José. La exesposa del príncipe de la canción apareció en el programa Hoy de Televisa para exhibir los documentos legales que la acreditan como la única heredera de José José. Estas mujeres están mintiendo, ese papel es un papel importante en donde tú lo haces bajo juramento y están negando a sus hermanos, dijo Anel. Tras sostener una reunión con sus abogados, Noreña llegó al matutino de la televisora de San Ángel con los papeles certificados por las autoridades para validar sus declaraciones. Ante la pregunta de la conductora Andrea Legarreta sobre qué continuaba como heredera a pesar de su separación de José Noreña, explicó por qué precisamente lo que vivimos él y yo fue algo muy bonito, muy verdad y fue verdad. Y esto viene a redundar el día de hoy, en el 2021. Entonces hay un testamento que no está aquí, por lo que les puedo mostrar es la sentencia interlocutora respecto a la declaratoria de validez del testamento público abierto en los autos del juicio sucesorío testamentario a bienes de Sosa Ortiz José Rómulo. Destacando que tanto ella fue designada en este documento como heredera universal y como albaceas a sus dos hijos, José, Joel y Marisol, la ex modelo, puntualizó. Este es un papel perfectamente legal. Esto está en el juzgado. El juzgado me lo dio y lo que ellas presentan pues suena a mentira porque están omitiendo a la familia de José. En su papel dicen que no creen que haya un testamento. Esto no es un dogma de fe. Esto es una realidad aquí en nuestro país y en todo el mundo. Sobre lo que pide Sarita Anel, dijo que están mintiendo ya que todo lo que están alegando es falso. Lo que alegan es que no hay familia de José más que ella y su mamá y que la mamá de José y el hermano de José están muertos y ya solo están ellas. Presentaron una mentira porque la familia de José existe. Por último, la madre de los hijos mayores de José José se dijo dispuesta a ir a Miami para cerrar este caso legal contra la última pareja sentimental e hija menor del intérprete.